Aviso importante, este video ha sido creado con fines enteramente académicos e informativos. Las marcas y modelos que verán a continuación no representan preferencia alguna, tampoco se pretende comparar una marca con respecto a otra. Hola amigos radioactivos, mi nombre es Miguel Sarmiento. Una importante herramienta que se utiliza en los procedimientos quirúrgicos es sin duda el arco en C. Si quieres saber qué tipos de arco en C existen y cuál es su utilidad, acompáñame. El arco en C es un equipo de radios X como cualquier otro, que está provisto de un intensificador de imágenes o detector flat panel que le permite mostrar imágenes radiológicas del cuerpo humano en tiempo real. Es su diseño versátil y su montaje característico en forma de C que hacen que este equipo sea tan característico. Y reconocible. Desde su introducción al mercado en 1955 por la compañía Philips, este equipo ha tenido diversas modificaciones y modernizaciones que lo convierten en uno de los equipos más interesantes en el mundo de la radiología. Algunos de los avances que han tenido estos equipos desde el punto de vista de su estructura fue el tipo de desplazamiento del brazo en C, con diseños que permiten un mejor manejo y mayor rango de desplazamiento, que son muy útiles al momento de realizar imágenes dentro de los quirófanos y que permiten al operador, licenciado o técnico realizar su trabajo con mucha comodidad y eficacia. El software que manejan estos equipos no solo se han limitado a las cirugías, sino que han introducido herramientas para la angiografía, como la sustracción digital, mediciones y mapeos, haciendo que estos equipos amplíen su campo de acción, aunque el arco en C nunca podrá sustituir del todo a un equipo diseñado para salas de hemodinamia. Otro avance muy significativo se dio con la sustitución del intensificador de imágenes por un detector plano o flat panel, que permite no solo la mejora en la imagen, sino una mayor reducción en la dosis de irradiación. Diseños compactos Los equipos compactos han sido posibles gracias al detector plano, que al requerir menor dosis de radiación suponen componentes más pequeños e inclusive tubos de menor capacidad. Los equipos arco en C compactos o mini arco en C son de manejo versátil y son utilizados para cirugías principalmente de miembros apendiculares, como las rodillas, las manos, los hombros, entre otros. Un ejemplo es el que estamos observando, que corresponde al Fluoroscan, desarrollado por la compañía Ologic, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. Su diseño compacto permite su uso en quirófanos y salas de internación, brindando mucha comodidad al paciente. Estos equipos mini arco en C han trascendido su entorno de trabajo, llegando a los consultorios médicos, pudiendo realizar exámenes en los mismos a pacientes durante las consultas. De este modo también permiten realizar algunos procedimientos invasivos en consulta. El equipo que vemos corresponde al móvil DI de la compañía estadounidense OrthoScan, con sede en Arizona. La evolución no se detiene en cuanto a tamaño, consiguiendo el diseño de equipos mucho más pequeños y portátiles, con una autonomía que les permite ser transportados donde sea, gracias a una batería que suministra la energía necesaria para su funcionamiento. El equipo que están viendo corresponde al Smart C de la compañía Tunnel Imagine System, con sede en Utah, Estados Unidos, que recientemente fue presentado en 2019 y está siendo introducido tanto en quirófanos, consultorios médicos y campos deportivos para el control de los atletas por el personal médico. Arco en G Con el fin de optimizar el trabajo del arco en C, en las cirugías ortopédicas, cirugías de columna, neurocirugía y manejo del dolor, el diseño de los equipos han evolucionado llegando al arco en G, desarrollado por la compañía WALLE, con sede en Massachusetts, Estados Unidos. Su diseño consiste en la disposición de dos tubos y dos intensificadores de imagen en 90 grados, uno con respecto al otro, formando una G, de allí el nombre, que permite obtener imágenes biplanares de manera simultánea. El equipo que están viendo corresponde al G-ARM B6 Duo. En las cirugías de columna o procedimientos invasivos, acompañados con un arco en C, estos pueden tener demora en su realización, debido al cambio constante y reubicación del tubo y detector durante la cirugía. Este tipo de diseño permite disminuir el tiempo del procedimiento, obtener imágenes de manera simultánea, minimizando el riesgo de contaminación en el área del procedimiento. Su diseño innovador, su fácil manejo, hacen que este equipo sea tan interesante. Equipos 3D Otro avance muy significativo se dio en el tipo de adquisición de la imagen, saliendo del modelo biplanar que todos conocemos, diseñando equipos que pueden obtener imágenes multiplanares y en tercera dimensión, como este equipo que estamos viendo, que corresponde al Arcadis Orbit 3D, desarrollado por la compañía alemana Siemens. Este equipo no solo tiene versatilidad en su manejo, sino que también goza de una conectividad, que le permite navegar en imágenes obtenidas por otros equipos y métodos, como los rayos X simples, tomografía computarizada y otros. Ya que cuenta con un software avanzado, este le permite programar y obtener imágenes multiplanares y en tercera dimensión, de regiones apendiculares o de espesor limitado, como la columna cervical. Esta cualidad permite disponer al cirujano de imágenes más precisas y en tercera dimensión durante la cirugía, pudiendo optimizar los procedimientos quirúrgicos y obtener mejores resultados. Arco en O Uno de los campos donde más acción tiene el arco en C son las cirugías o procedimientos neurológicos, en los cuales brindar una buena imagen es vital para el éxito de las mismas. Por este motivo, se han diseñado los arcos en O, que siguen la lógica de un arco en C, pero una vez que se cierran, forman un gantry de tomografía, que realiza adquisiciones multiplanares y además permiten la navegación en las mismas. Este tipo de equipo fue desarrollado por la compañía Medtronic, situada en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. El equipo permite la operabilidad de un arco en C, con unos mandos y versatilidad muy similares. La imagen adquirida puede combinarse con sistemas de neuronavegación para cirugía de columna. Ya pueden imaginarse todos ustedes, es como tener un tomógrafo en el quirófano, brindando información en tiempo real. Sistemas 3D y Neuronavegación El arco en C que más despierta el interés y llama la atención es el Vision RFD, desarrollado por la compañía CM Imagine, ubicada en la ciudad de Nuremberg, en el estado de Baviera, Alemania. A simple vista, parece un arco en C, entre comillas común, ya que como cualquier otro equipo, brinda imágenes biplanares durante las cirugías. Está provisto de un detector plano que brinda imágenes de alta calidad, con reducción de dosis, que es ampliamente aprovechado en las cirugías periátricas. Pero, cuando se une a un sistema denominado SpineMaps, es cuando puede mostrar sus bondades. Este sistema SpineMaps permite la neuronavegación a través de detectores y antenas que captan el movimiento y lo trasladan a un software que acopla estos movimientos a imágenes adquiridas por el equipo. Del mismo modo, se añade a la pie del paciente una lámina que permite transmitir información y límites al momento de adquirir la imagen. Este sistema resulta revolucionario en los procedimientos de columna, permite la precisión en las acciones del cirujano y reduce el tiempo de procedimiento. Una vez ubicada y señalizada la región de interés, se programa el equipo de acuerdo a parámetros ya fijados y se posiciona el mismo, listo para adquirir la imagen. El equipo ARCO-NC utiliza el principio CONVIN para adquirir una imagen volumétrica de la región del interés. Una vez procesada, ya puede ser utilizada. Con la ayuda del sistema de neuronavegación, el cirujano puede abordar las vértebras o las regiones de interés con una precisión milimétrica, minimizando el riesgo en este tipo de cirugías. No sabemos qué innovaciones y adelantos traerá el tiempo a este tipo de equipos, pero estamos totalmente seguros y convencidos que el ARCO-NC es uno de los equipos más interesantes y apasionantes en el mundo de la radiología. Gracias, vuelvan pronto. Pero, gracias, vuelvan pronto.